Bueno, Leonidas Issa se manifiesta, habla sobre muchas situaciones, precisamente destaca la necesidad de un diálogo urgente, sin embargo creo que a estas alturas también se está dando cuenta Leonidas que no se va a dar y dice que con o sin diálogo la respuesta por parte del gobierno al incremento de los combustibles y con esto al incremento de la calidad de vida de los ecuatorianos y ahora sumado al problema de la educación, tiene que darse, o sea ya más o menos Leonidas está como diciendo, bueno pues si ya no nos reunimos, si ya el gobierno ya no quiere vernos, que aquí también hay que hacer un reconocimiento y me da culpa porque se están poniendo condiciones, yo no sé si están ya exagerando, perdóname con todo el respeto pero ya, a veces ya parecen peladas, ya parecen peladas así como, oiga queremos conversar, si pero, puta, y como quieres que vaya, o sea que, puta, o sea si quieres que vaya, apágame el taxi, chaloco este, puta, ahí te mando, ahí te mando para el taxi, te cuando hablo mucho se me cansa la garganta, yo necesito un traguito, no quieres que te vaya a ver y te marque, está bien aquí te espero, es que me cansa, yo también ya creo que parecen peladas ya, ya parecen, perdón, perdón, pero ya parecen peladas, ya parecen mijitas, no se me ofendan las peladas y no se me ofendan las mijitas, pero una de las últimas peticiones del grupo que lidera Leonidas es que se transmita por televisión, a ver, que sea público me parece bien, que sea público me parece bien, pero ya pedir que se transmita por televisión y poco más ya, circuito cerrado en la plaza grande, yo creo que los problemas son graves y no se está demostrando en ninguno de los dos lados la madurez suficiente para aceptar esa situación, ya parece la tóxica y dice por acá, sí, pues no sé, es la típica mi amor, a dónde, te voy a sacar a comer, me vas a sacar tú, no seas machista, no me hables así, no me digas que me vas a sacar, que soy tu perro, soy tu perro Roberto, dime, soy tu perro, no, tranquila mujer, solamente fue una expresión que te digo que te voy a sacar, a mí no me saca nadie, por último me sacó mi madre, porque ella me parió, tú no me sacas, está bien, está bien, nos quedamos aquí, soy tu prisionera, soy tu prisionera, dime, ponme las esposas entonces, chuti, entonces hagámonos unos snaps, una comita, soy tu cocinera, ¿por qué Roberto? ¿por qué? ¿tú sabes qué? me largo, estoy bromeando, veía un video en México, a ver, cerremos el tema, cerremos el tema, a ver, póngame los videos. no hemos puesto plazos, hay una emergencia económica, hay una urgencia económica, que mucho va a depender del señor presidente de la república, si bien es cierto, hay voluntad de las partes para sentar a dialogar, sin embargo, sobre el tiempo que fue muy corto, nosotros habíamos comunicado de la misma manera al señor presidente, que podamos tener el tiempo para poder estar con nuestras autoridades territoriales. A la vez, la comisión que fue emitida por parte de la CONAIE y del Parlamento de los Pueblos, se quedó en estos días en comunicar para ver qué día mismo se puede establecer este mecanismo. Si en efecto estamos haciendo la revisión correspondiente, inmediatamente daremos a conocer, pero hay un punto absolutamente es un punto tradicional. Si este país pretendemos garantizar un proceso de desarrollo apegados a la realidad, es el tema de la educación. Lo que nos preocupa es que haya retirado de la planificación presupuestaria lo que significaba el rubro para becas. En este sentido, ¿cuántos miles de jóvenes van a quedar sin este aporte por parte del Estado? En ese sentido, estamos haciendo la revisión minuciosa e inmediatamente daremos a conocer nuestro criterio de manera integral. En este presupuesto se van a incrementar impuestos, por decir el IVA. En efecto, por eso digo, vamos a revisar. En ese sentido daremos nuestra respuesta a nivel nacional, de la cual nosotros queremos ser absolutamente claros. Todo lo que signifique recaudar para el fisco tiene que garantizar sobre las reglas establecidas. A ver, alguien me decía acá que sí que se transmita. A ver, está bien que se transmita. No estoy en contra de eso, pero lo que yo creo es que ya se está llegando a un punto de demasiadas exigencias y me da la impresión de que al final del camino no quieren dialogar. Ni el uno ni el otro. Entonces, a eso es lo que voy. Entonces, ¿qué queremos? Sí, ¿qué queremos? Pelear. No llega a un acuerdo. Eso es lo que estábamos gratificando y peleando. O sea, el uno quiere, el otro quiere. ¡Gracias!